La educadora y profesora de música del Instituto Municipal de Cultura de San Gil, Liguera Noriega, en diálogo con TeleSan Gil, evalúa el trabajo musical que se realiza con la infancia que hace parte de los coros del instituto. El Instituto de Cultura y Turismo de San Gil tiene el espacio de las escuelas de artes, entre esas está la música y lo que me compete la parte coral. Allí tenemos un número de aproximadamente 22 niños y jóvenes entre 8 y 16 años que están llevando un proceso vocal, donde ya cantamos a dos voces, donde tienen un oído ya más despierto, podemos decirlo así, en cuanto a que son capaces de cantar solos, que no les da miedo, que se pueden enfrentar a una segunda voz. Y esto ha permitido que la agrupación se pueda presentar en eventos tan importantes como el Festival de Coros de la UIS, allí estuvimos el pasado 2 de octubre en el Auditorio Luisa Calvo, y pues ahora para diciembre vamos a cantar villancicos. La educadora dice que no solo existe el coro, sino además que está el precoro, el cual cumple una función específica. Donde aquellos que quieren ingresar, pues hacen ese proceso de técnica vocal, pues para poder participar del coro. Allí hay más o menos unos 15 participantes, esperamos ahora para el 6 de diciembre el concierto navideño, que será aquí en el parque, seguramente en el atrio de la catedral, donde mostraremos pues todo nuestro trabajo en cuanto a lo que son cantos navideños. Respecto a las orientaciones para nuevos aspirantes a los coros, cuya formación es gratuita, y los horarios, esto fue lo que explicó la docente. El único requisito es la motivación, que padre, familia, que el hijo quiera, y ayudarlos en lo que es el traslado, llevarlo hasta la casa, la cultura, y nada más, porque en realidad todos podemos cantar. Nos encontramos cada ocho días en precoros, cada ocho días los sábados en la mañana, y cuando ya estamos en coro, pues se exige un poco más, tenemos entonces tres horas a la semana. ¿Edades? Edades están entre los ocho y los dieciséis años. La profesora Liliana Noriega insistió en la presencia de público en la velada musical prevista para este 6 de diciembre, e indicó que las nuevas inscripciones se harán a finales de enero o comienzos del mes de febrero 2018. Gracias por ver el video.